Bueno, buenos días a todos. Este video de tutorial es para enseñarles dónde se ubica el sensor MAP de una Chevrolet Headlander 2006, motor 3.5. Este, a todos los que les anda fallando el sensor MAP, a veces te va a dar los códigos y a veces se pueden limpiar para que sepan dónde se ubica y si tienen que limpiarlo. Si no, pues, probarlos y sirven con el multímetro y si no, hasta reemplazarlos. Este, para hacer estos videos, para enseñarles dónde se ubica y hacerles el trabajo un poco más fácil, porque a veces queremos ahorrarnos un dinero y pagar sale muy caro. Por así que con la inflación y todo eso sale un poco más caro este, y es por eso uno hace estos videos para enseñarles un poco. Este, y este, el sensor MAP de este, de esta VEN, se ubica aquí enfrente del motor, y aquí está el múltiple de admisión, mira. Este, el, 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 el traro, todo esto, el, este, este, todo esto aquí se encuentra en el múltiple de admisión, este, se encuentra aquí enfrente, luego, miren, aquí está la, 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 la varilla de la transmisión, aquí van los cables de, las bujías, y este está aquí luego enfrente. Este, no tiene, no tiene pierda, aquí está enfrente el sensor MAP, hay que quitar este tornillito y, descuquear el arnés y, y con ese ya pueden quitar el sensor MAP, es con P, no F. Este, 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 es el que regula la cantidad de aire que entra hacia el motor también. Este, este, ese sensor es muy importante también, este, limpiarlo y tenerlo en buen estado para que nuestra auto funcione correctamente. nada más que toda vez cada carro cambian los sensores espero que les sirva este video suscríbanse, comenten y este es el para una Chevrolet Fablander 2006 motor 3.5, creo que se puede hasta el 2009, no cambia las partes y la ubicación así que espero que les sirva este video saludos bye, y miren donde se ubica ahí está, es esto saludos, bye